Nosotros lo que pensábamos era que nos vendría bien el tener una consultación, un patrocinio como una figura relevante del deporte y cumpliera un poco las premisas de encajar con los valores de nuestra empresa. Esos valores son el esfuerzo, el compromiso, la ilusión, la que más puede ser mejor el que haría y también el origen. En este caso Jorge cumple todos ellos porque es de lugo, es un paisano, es campeón del mundo, por lo tanto sobra la presentación y es una figura del deporte, del presente y del futuro. Por lo tanto para nosotros es un motivo de orgullo poder haber llegado a un acuerdo para poder apoyarlo. La figura de Jorge es una figura de proyección tanto nacional como internacional, por lo tanto en este caso nos parece que será un gran embajador de nuestra marca. Además sabemos y hemos constatado que es un gran embajador de nuestro producto, por lo tanto todo viene a favore, en este sentido. Gracias. 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 Gracias.